Lo que sí que he hecho ha sido esto En muchos viveros tienen estas composiciones que a mí me flipan Porque los cactus hay que echarles como una gota de agua y sobreviven a todo Al calor, a frío, al frío, absolutamente todo Y a mí me encanta porque le dan un toque precioso a cualquier sitio Y es que son divinas Aquí trabajo, suelo trabajar por la tarde que entra más la luz Y por las mañanas suelo trabajar en el salón Porque me gusta muchísimo, veo la piscina y me inspiro mucho más Un poco de incienso Porque casi siempre que estoy sola pongo incienso Porque a mi querida Melo no le gusta el incienso Este es de Glardenia Maravilloso Lo que yo he decidido poner son fotos, mensajes Tengo que recordar a lo largo del día Pero que son más de relax porque das cuenta que esta es una zona de trabajo Entonces he decidido ponerme ciertos mensajes Para recordarme que después de trabajar me tengo que relajar Porque si no, la máquina no funciona Hola Melo, somos los de 72 Preguntas de Gobe ¿Qué haces a mi casa? ¿Cuál es tu sitio favorito para viajar? Un reino muy, muy lejano ¿Sitio preferido al que has viajado? Marruecos y Nueva Zelanda ¿Cómo te describirías en tres palabras? Leal, observadora y divertida ¿Has pensado en dejar YouTube alguna vez? Sí ¿Por qué? Por la parte que vosotros no veis ¿Vas a hablar otros idiomas? Pues hablo francés, inglés y catalán Todos perfectamente ¿Puedes decirme algún francés? Es para todo saber ¿Cuál es tu serie preferida de todos los tiempos? Friends ¿En qué te fijas primero cuando conoces a una persona? En la mirada ¿Cuántos pares de zapatos tienes? Pues... Lo voy a enseñar Yo creo que... Bastantes Demasiados ¿Qué opinas de Justin Bieber cantando despacito? Lo más ¿Canción de la que te sepas toda la letra? Es un anuncio de cuando era niña ¿Nos la podéis cantar? Hola amigos Vamos allá preparado El proyector más enrollado Tú solo proyectarás Dibujarás Y tu propio comicarás Con Pluto, Mickey, Minnie Y muchos más Super proyector Mickey A la que has escrito A KDP Es que lo muevo Chaca Chau Uy